¿Crees que eres incapaz de pintar un paisaje con acuarela o que simplemente no naciste para pintar? Pues con este tutorial te darás cuenta que estabas totalmente equivocado. Te voy a explicar paso a paso lo que tienes que hacer para pintar esta acuarela, sobre todo que la pases súper bien durante este rato. Las herramientas que voy a estar usando son mis pinceles de acuarela, tengo de diferentes tipos, estilo pétigrí, punta redonda, delineadores y un par de pinceles de caligrafía china. Estos últimos son muy económicos y la verdad son bastante versátiles. Si solo tienes un tipo de pincel, con ese bastará para hacer este paisaje. También vamos a necesitar una paleta con acuarelas y con compartimientos para que puedas hacer las mezclas. Como dato curioso, esta fue la primera paleta que me compré cuando estaba comenzando y como puedes ver, la tengo como nueva, impecable. Estoy cansado, jefe. Es de la marca Rembrandt, por si te lo estás preguntando. También voy a usar un pulverizador para humedecer el papel cuando sea necesario. Dos envases para el agua, uno para hacer las mezclas y otro para limpiar el pincel. Esto es muy útil para que no se te ensucien los tonos claros y puedas conseguir esos colores más vivos. También voy a utilizar una esponja de cocina y si no cuentas con una, también puedes trabajar con papel de cocina o un paño. Esto lo utilizo sobre todo para quitar el exceso de humedad en los pinceles. Y por último, pero no menos importante, el papel de acuarela. En este caso estoy usando el papel de la marca Bao Hong, un papel chino de muy buena calidad y a un excelente precio. Así que comencemos. Lo primero que hago es humedecer la zona donde va a estar el cielo y para eso utilizo el pulverizador. Pero no abuses, no hace falta que empapes todo el papel. Esto lo hacemos para que las pinceladas no se noten mucho y se vea mucho más difuminado. Luego tomamos nuestro pincel y con un poco de agua hacemos una mezcla con un amarillo. Puede ser un amarillo de cadmio o cualquier amarillo que tengas, que sea brillante. Hacemos trazos en diagonal de arriba hacia abajo, de arriba hacia el centro o del centro hacia arriba. Y con ese mismo amarillo vamos a hacer una mancha en horizontal en la parte inferior del papel. Esto nos ayudará a simular el reflejo del cielo en el agua del lago que vamos a hacer. Porque sí, vamos a hacer un lago. Para las nubes vamos a hacer una mezcla de azul con un poco de tinta neutra. También le puedes agregar siena tostada y cadmio o algún tipo de rojo. Y así, como hicimos con el amarillo, hacemos trazos en diagonal en el cielo, pero bien sueltos, alegres, sin preocupaciones. Recuerda, la vida es una, así que relájate. Solo trata de no tapar todo el amarillo. Como quiero que el cielo tenga diferentes tonos, agarro un poco de azul de cobalto y se lo agrego a la mezcla, la que ya tenía en la paleta. Y con esto creo un nuevo tono más azulado. Aquí te regalo un tip. Observa mucho la cantidad de agua que cargas con el pincel. Si ves que es demasiada, pasa el pincel por la esponja y continúa pintando. Si ves que en algunas zonas la pincelada es más dura, utiliza el pulverizador. Pero no abuses, ya sabes. Solo un poco. Antes de continuar, quiero que observes este cielo y te preguntes, ¿de qué color son las nubes? A ver, y no me digas que son blancas. La verdad es que las nubes tienen muchos colores y por lo general son más oscuras en las partes de abajo. Así que toma en cuenta esto y continuemos. Para las sombras más oscuras de las nubes, les agrego tinta neutra a la misma mezcla que venía trabajando. Y repito la misma técnica de pinceladas sueltas en diagonal. Y una vez más, trata de no tapar todo el amarillo. Para que el cielo no quede tan oscuro, a menos que eso sea lo que quieres, eres libre. Llegando a la zona donde voy a hacer el horizonte, voy a hacer una mezcla con más carmín o rojo, para que esté un poco más cálido. Como ves, en el centro de la hoja se me está acumulando mucha agua. Y como eso no me va a traer nada bueno, voy a inclinar un poco el papel para que se distribuya mejor. Ahora, con un pincel húmedo, en este caso con el de punta redonda, y así dejo descansar al de pelo de ardilla. Estoy cansado, jefe. Utilizo la humedad que ya tiene el papel y con pinceladas muy suaves, voy a retirar un poco de pintura en algunos lugares, para crear brillos sutiles. Estos detalles son los que luego harán que el cielo se vea mucho más realista. Ahora, para las nubes más oscuras, creo una mezcla un poco más espesa. Le agrego algo de tinta neutra y pinto un par de nubes, siguiendo los trazos en diagonal que venía haciendo. Y para finalizar el cielo, tomo el pincel de punta redonda, ojo, verifica que esté limpio, si no la vas a cagar. Y voy a suavizar algunos de los bordes de estas nubes que pinté. Aquí va un truco adicional. Este truco es muy bueno para crear unos difuminados muy suaves. Busca un pincel de pelo extremadamente suaves, y cuando digo suaves, digo muy suaves. Y sin humedecerlo, lo pasas por las zonas donde quieres que las pinceladas no se noten. Ahora sí, esperemos dos horas a que el papel se seque naturalmente, mientras nos tomamos un café y nos asomamos por la ventana para ver cómo la vida pasa. Si no quieres esperar tanto, toma un secador de pelo y seca el papel con mucho cuidado, sin acercarlo demasiado, y listo. Terminado el cielo, pasamos a la zona del horizonte. Aquí vamos a pintar una montaña de forma muy rápida y muy fácil. Para eso, vamos a mezclar tinta neutra azul, y puedes agregar un poco de sien o carmín. Esta mezcla debe ser más espesa que la que usamos para pintar las sombras de las nubes. Y comenzamos haciendo un pico un poco más abajo de la mitad de la hoja, y seguimos con un pico más abajo que ese. Luego, unimos con una pincelada en horizontal hasta el final de la hoja. No tienes que hacerla recta, así que relájate y déjate llevar. Solo debe parecer una montaña. Es bueno que un lado de la montaña sea más oscuro que el otro. Esto dará sensación de atmósfera y lejanía. Ahora, pasamos a la vegetación. Y para esto, tenemos que hacer una mezcla de azul, amarillo y rojo, para crear un verde un poco amarronado y oscuro. Y con pinceladas cortas, vamos uniendo el principio de la montaña con el suelo. Vamos dando pinceladas a diferentes alturas, para simular árboles y vegetación. Luego, con pinceladas horizontales, creamos el suelo de este paisaje. En esta zona, vamos a aprovechar de dejar un espacio sin pintar, que luego nos ayudará a crear una especie de cabaña. ¿Y por qué una cabaña? Porque, bueno, me gustan las cabañas, y si a ti no te gustan, puedes hacer otra cosa. ¿Quién soy yo para decirte qué he pintado? Seguimos pintando la vegetación. Y aquí, no te emociones demasiado, y recuerda que habíamos pintado lo que iba a ser el reflejo del cielo en el lago. Así que, con pinceladas en horizontal, ve acercándote hasta el centro de la hoja, pero de forma irregular, para que no quede un lago todo cuadrado e irreal. Luego, con un poco de azul, o con la misma mezcla que usamos para la sombra de las nubes, pero un poco más diluida, vamos a simular el reflejo de la montaña en el lago. Y para que esta vegetación no quede tan monótona, vamos a hacer una mezcla de verde oscuro y espeso, que nos sirva para pintar ramas y follaje. Para esta parte, sí te recomiendo que tomes un pincel que sea muy delgado, si no, te va a costar mucho trabajo hacer estas líneas, porque vamos a hacer pinceladas cortas y en vertical. Con este mismo verde oscuro, podemos oscurecer el borde de la orilla del lago, esto nos ayudará a crear la sensación de volumen y profundidad. Con el mismo verde, vamos a hacer el reflejo de algunas de las ramas en el lago. Ahora sí, vamos a crear la cabaña que dejamos olvidada, ¿se acuerdan? Y hablando de olvidar, no te olvides de suscribirte y darle like a este video si te está gustando. Bien, esta cabaña no tiene que ser muy detallada, solo vamos a dar la sensación de un tejado. Vamos a pintar en un tono más oscuro y en negativo lo que sería este techo. Y con líneas horizontales, vamos a simular un par de construcciones más, que en realidad no es nada, pero da la impresión de que hay algo ahí. Y como detalle final, nos ponemos en modo ninja. Y con un exacto, o una hojilla, y con el cuidado de un experto ninja samurai, le vamos a sacar algunas luces a esta vegetación. Pero espera, aún no hemos terminado. Para darle un poco más de realismo a este paisaje, vamos a simular que sale humo sobre la cabaña, por una chimenea claro. Así que lo que voy a hacer, es tomar mi pincel delineador, cualquier otro pincel delgado, también te va a servir, y lo voy a humedecer un poco. Y con mucho cuidado, voy retirando un poco de la pintura que está sobre la cabaña. Limpio el pincel con cada pasada, y voy creando este efecto, es más fácil de lo que parece. Y ahora sí, llegó el momento más esperado por todos, retirar las cintas. Así que pasemos a un nuevo épico. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!